Un día más tan solo en este cuarto Soñando con tus labios Pensando en ti, en mi cama te retrato Cuanto diera porque te quedarás Cada noche abrazada conmigo Desvelados cada madrugada Y en la lujuria perder los sentidos Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y estas ganas de darte un beso Bésame que así no es lo mismo Amarte tanto y ser solo amigo Ven y lléname este vacío Que la angustia me queme el frío Sentirte, tocarte Dios sabe que te amo Que estoy enamorado Que amarte no es una infracción Ni un pecado Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Y a mi hija no es un secreto Y a mi hija no es una infracción Y a mi hija no es una infracción Y a mi hermanito Martín Ven que el tiempo de Dios es perfecto Mi destino lo tienes en tu mano Ven y abrázame, deja el misterio Que este amor me tiene desesperado Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Bésame que así no es lo mismo Amarte tanto y ser solo amigos Ven y lléname este vacío Que la angustia me queme el frío Sentirte, tocarte Dios sabe que te amo Que estoy enamorado Que amarte no es una infracción Ni un pecado Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bésame, rompe ya el silencio Que te amo no es un secreto Ya no puedo controlar mis impulsos Y esas ganas de darte un beso Bésame, rompe ya el silencio